Chicos, a tenazo número 24.740. ¡Nueve! Chicos, Tinelli. ¿Qué pasó? Vuelve, no vuelve. Para mí no vuelve. Fue la excusa. Yo tengo... ¡No vuelve! Claro, acá. No vuelve, mi amor. No vuelve. ¿Hay billete para pagarle a la figura? No hay. A Juanita le pidió más billete y le dijeron que no. Bueno, mi amor, y si no, te lo va a hacer gratis, Juana Viale. Bueno, chicos, pero ¿qué hizo? No es la información del día de hoy. La información es que hizo una salida. ¿A dónde fue? Ay, me emocionó. Lo llevó a Lolo. Mirá, lo llevó a Lolo, mirá, se grabó y está caminando en el rosedal. Y él escribió, salida recreativa a cinco cuadras de casa, con Lolo, ahí adelante. Poca gente, los papás que salen acompañados a los niños el día de hoy. Estamos cumpliendo con la horita. La verdad que un día alucinante. Le hace muy bien a los chicos salir un rato y a los papás también. Con el barbijo no saber qué es Tinelli. Chicos, me emociona. Las palabras de Marcelo Tinelli. ¿Qué dijo? Que lo llevó. Qué largo. Bueno, ahí está Lolo divino. Y otra cosita más que les quiero contar, que adoptaron un cachorrito a Puma. ¿Lo tenemos a Puma para verlo? A ver. Dice, llegó Puma. Ahí está, mirá. Llegó Puma a casa. Es muy dulce. Lo adoptamos y estamos felices. Y te cuento que tiene una patita más corta. Mi amor. Ahí está. Bueno, lo leí acá. Que no lo devuelva como hizo tu amiga. Mi amor, mi amiga no lo devolvió. Mi amor, mi amiga se lo están llevando a la casa porque le rejuñaba todo. Claro, lo sacaron antes de tiempo, como dice nuestro gran amigo Romero. Claro. A los 60 días. A los 60 días. Y tu persona cumple con eso.